Hola de nuevo, soy Kyoko y ya estás buscando libros y el día de hoy no estoy sola en el canal, hoy tenemos invitados así que ellos se van a presentar y ellos son Hola, mi nombre es Dayama del canal Un Lector Más y hoy estoy aquí en el canal de Kyoko como invitada Hola a todos, yo soy Y del canal It Mania Bueno, hoy les traemos un book tag y este book tag se titula Dore Mi y lo vi en el canal de esta persona que va a aparecer por este lado de la pantalla así que los invito a quedarse y a ver las respuestas de todos mis amigos booktubers así que comencemos La primera pregunta dice Do, un libro con un animal en su portada El libro que yo elijo es Sin Sajo de Susan Collins que es el tercer libro de la trilogía de los Juegos del Hambre que obviamente tiene un Sin Sajo para esto yo elegí Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías tiene aquí un cerdito así que yo elegí por esto el cerdito tiene un cerdito y así que tiene un animalito y por esto he elegido este libro y bueno, tengo varios pero quise mostrar este que es el rinoceronte de la tercera parte de Scott Alexander como ven aquí tiene pues un rinoceronte y varias vacas y así entonces sí pues esta sería mi primera respuesta Re, un libro en cuyo título empiece una palabra pues con Re y bueno, pensé que no tenía pero recién acababa de comprar uno y cuando ya lo elegí vi que tenía otro pero bueno, elegí La Reina Roja de Victoria Abbeyars o no sé cómo se conoce su apellido pues sí, como ven Reina Roja porque eso es un artículo entonces uno cuenta la primera palabra sería Reina Roja y dije sí para esto me ha salvado el libro de Rebelión en la Granja de George Orwell aquí tiene la Re si se podrán dar cuenta y nuevamente no lo he terminado de leer próximamente lo voy a estar leyendo y lo voy a estar reseñando así que he elegido Rebelión en la Granja de George Orwell y el libro que yo elijo que tampoco tengo porque presté es El Retrato de Dorian Gray El siguiente es Mi un libro que digas que es mi libro Persona Normal de Benito Taibo este es mi libro porque me transporta a mi yo lector y soy yo en este libro transportado en él y es como si yo quiero estar dentro del libro y ver todo lo que le cuenta el tío Paco a nuestro protagonista yo quiero ser algo así con este libro Persona Normal es mi libro sin duda y bueno esta no supe muy bien cómo interpretarla pero pues lo hice a mi manera entonces un libro que yo diría que es mi libro porque me marcó o fue algo como que muy bueno en mi vida quizá sería El viaje de Amanda Hawking ya que este fue el primer libro que me introdujo a la lectura este sí esta fue la primera trilogía que terminé fue el primer libro que leí fue la primera trilogía que Fang y leí entonces sí creo que este es un libro que diría que es solo mi libro yo siempre he dicho que pues mis libros favoritos son el de los los tres de la trilogía de los Juegos del Hambre pero he leído uno recientemente y al no tener el de los y al no tener la trilogía de los Juegos del Hambre porque la presté elijo a Percy Jackson y el Ladrón del Rayo Fa un libro que se desarrolla en un lugar muy pero muy lejano y bueno pues creo que cualquiera se desarrolla en un lugar lejano pero quise agarrar Scarlett la segunda parte de Crónicas Dolares que este se situa en Francia y una parte de Nueva Beijing los que hayan leído Cinder pues saben pues de qué hablo de Nueva Beijing pero sí pues este se desarrolla en Francia y para esto he elegido El mensajero de Lois Lorry porque Pueblo es un lugar muy pero muy 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 lejano porque nuestra protagonista tardó mucho en llegar a Pueblo y yo he elegido Pueblo porque de seguro es más lejano que Narnia yo había pensado mucho en esto y hay muchos lugares tengo muchos libros que son de distintos lugares pero tengo este que es de Inmersión Solar de David Brin este es sobre un viaje que tienen hasta el sol y pues es lo más lejos que encontré de todos los libros porque qué más lejos puede haber que una embarcación porque qué más lejos puede haber que un viaje hacia el sol el sol está muy lejos la siguiente pregunta es sol un libro con un sol en la portada no tengo otro libro con un sol en la portada solamente tengo este y es hacia el sol de medianoche de Katrina Davies y pues tiene un sol aquí espero que se vea no creo que se vea pero es un circulito amarillo y pues es del sol es el único libro que encontré un sol y voy a elegir el principito de Antonio de Sainz Superi y aquí en esta partecita tiene un solecito y aparte tiene estrellas y ya saben las estrellas el sol es una estrella y esas cosas y por eso elegí el principito y bueno pues la quinta ola de Rick Jancy tiene un sol exactamente aquí no sé si se vea pero sí este sería mi respuesta un libro donde la música sea importante y bueno estuve repasando mi liderero y el único libro que se me vino fue las canciones para Paula de Blue Jeans la verdad lo empecé a leer pero no lo pude terminar pero sí siento que aquí la música es muy importante y sobre todo el título y la imagen del libro y así yo no tengo este libro bueno de hecho no tengo la trilogía apenas me la estoy empezando a leer y es Play, Live y Show de Javier Ruescas para esto elegí si decido quedarme de Gail Forman es un libro donde la música es muy importante para nuestra protagonista no sólo porque se relaciona en sí con nuestra protagonista sino porque ella es música su novio es música todos son música en este libro y sin duda es donde más se relaciona la música entre los libros que tengo sí un libro que consideres positivo y bueno pues desde mi perspectiva opino que este sería un título positivo es Persona Normal de Benito Taibo ¿por qué lo considero positivo? bueno tanto su su título como su contenido te dice que toda persona pues es normal ¿no? haga lo que haga y sí considero que es algo pues positivo para algunas personas ya que se consideran anormales por leer libros y ser muy fan girls y cosas así pero bueno aquí el protagonista también es así como que se adentra mucho en las historias pero él sigue siendo una persona normal y sí esta sería mi respuesta para esta última pregunta para esto he elegido Peter Pan de James McIuvery creo que es un libro positivo por la enseñanza no por la enseñanza creo que es un libro positivo porque te empiezas a dar cuenta de que algún día vas a crecer y siento que si se lo cuentas a un niño es positivo en el cierto de que su imaginación vuela vuela y quiere vivir en nunca jamás y comenzar a vivir un sinfín de fantasías creo que por eso elegiste el libro Peter Pan este es un libro que encanta a todos y Peter Pan pues mire de Romeo Ismael Rodríguez García elegí este libro que es un libro de poesías y lecturas motivacionales porque me parece muy bien su contenido me parece muy positivo y ya sé que pude haber elegido algún libro que sea como de acción y todas esas cosas pero supuse que un poco de pero supuse que un libro de poesía en este tag no haría mal bueno a ti que estás del otro de la pantalla este ha sido el book tag por el día de hoy y se van a despedir nuestros compañeritos pero bueno muchas gracias a Keiko por invitarme a su canal espero que les guste el book tag y pues sí eso es todo bye quiero agradecer a Keiko por invitarme a su canal a hacer este tag espero que nos veamos pronto en algún otro video y chao eso ha sido todo por el video de hoy hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau chau Gracias.